la vida desde su base operacional de santander bueno si queda alguien por ahí siguiendo el canal que espero que sí pues regresamos después de un parón por trabajo pues regresamos me vais a permitir que bajo un poco el volumen porque no sé cómo está el de la grabación pero el que estaba escuchando estaba enorme estaba enorme bueno chicos pues por aquí estamos regresando un poco con el canal aprovechando de más que ha salido este estrategic command de la segunda guerra mundial war in the pacific que será con el que empecemos a un poquito a dar lo primero disculparme porque no he podido terminar esas partidas online tan interesantes que teníamos con brutus y con el youtuber alemán que me estaban dando una paliza dicho sea de paso terrible bueno la victoria era de ellos clarísimamente clarísimamente si están viendo este vídeo lo lamento mucho no poder terminar pero el trabajo manda y como el trabajo manda y mi tiempo es muy limitado pues lamentablemente lo que he decidido es que voy a jugar solo contra la lla porque no me puedo comprometer y digo por desgracia y digo bien a jugar una partida que dura de media grabarla pues más de un mes y medio ya sabéis que es cuando más mola este juego cuando juegas contra otra persona pero los escenarios son tan largos que es imposible o sea lanzarme a jugar un escenario de cuarenta y pico turnos implica más de un mes de partida pues mi trabajo se va liando poco a poco las responsabilidades crecen las responsabilidades familiares también se notan y uno no puede dedicarle todo el tiempo que quisiera pues nada deciros que yo procuraré como siempre ir subiendo un vídeo al día al menos lunes martes miércoles jueves viernes procuraré subir un vídeo al día y que lo más probable es que empiece por este juego que esto que estáis sabiendo es la primera vez que lo abro vamos a ponerlo español si eso ya lo tengo hecho o sea que tenemos el día de la infamia supongo que esta es la la grande no si 75 turnos esta es la campaña grande alín gol fíjate tú calín gol 24 turnos interesante esta batalla siempre me me gustó mucho porque a mi entender en esta batalla tan desconocida en europa occidental los soviéticos aprendieron mucho y algunos de los mandos que estuvieron en esta parte de la batalla son los que van a tener que enfrentarse como segunda ola a los alemanes y la mano de estos mandos intermedios se va a notar y mucho por no hablar claro de de zucco que es el gran vencedor aquí en calín gol y después para mí va a ser el gran vencedor soviético en la segunda guerra mundial el despiadado zucco que vamos tenía las ideas muy muy claras el vencer a cualquier precio que más tenemos la campaña de las islas salomón mira 34 turnos en las islas salomón también es interesante me gustaría aquí y bueno aquí me gustaría jugarla como la ley como el japonés la campaña de las islas marianas hombre este que jugarla como el americano 46 turnos pero bueno que te da a todas las marianas las operaciones anfibias en saipan tenían igual interesante tormenta de agosto a la u que guay el ataque miraste que jugarla como japonés intentar por todos los medios que no consigan sus objetivos los soviéticos esto siempre se dice que se rinden por causa de las bombas nucleares yo creo que esta campaña también tiene mucho que ver porque se vieron invadidos por los soviéticos y tuvieron miedo hay que recordar que las curiles al norte corrían un peligro enorme y era muy fácil ir saltando hasta las islas principales japonesas desde las curiles y si yo fuera japonés obviamente prefiero que me dominen los occidentales a que me dominen los los soviéticos y y bojima 26 turnos en la locura de y bojima bueno tenemos aquí unas cuantas para jugar ya veremos a ver por cuál empezamos porque os recuerdo que también tengo alguna campaña de estas me gustaría mucho jugar la campaña de méxico y el sur contra los estados del norte y francia que me fastidia esa combinación a mí me hubiera gustado más un escenario exclusivo méxico contra francia pero lo ha liado un poquito pues nada chicos recomendaros que por lo que he estado viendo en estos días saliván ha vuelto bendito sea saliván esas horas viendo sus vídeos serán tiene una una partida contra brutus contra javi contra brutus que es para ver o sea es mi misión número uno es ir viendo esa partida creo que saliván va a darse cuenta que como yo que no es lo mismo jugar contra la máquina que jugar contra un componente humano cambia total y absolutamente tienes que andar con otro tipo de de cuidados y por supuesto al coronel ya ocb bueno todos esos canales que os dejo ahí para que podáis sirviéndolos porque en realidad merecen la pena yo creo en franqueza que merecen mucho más la pena que el mío que es pues muy modesto muy modesto encantados de tenerlos por aquí y nada chicos a partir de mañana intentaré ir subiendo un vídeo al día pues con alguna de estas campañitas ya os digo que la primera va a ser por aquí que os parece una así cortita de calín gol o nos metemos de frente a una gran campaña ¿sabéis lo que os digo mañana a las 7 de la tarde lo tendremos puesto el lunes o sea mañana a las 7 de la tarde tendremos puesto el primer turno de uno de estos ¿cuál? pues hasta las 7 de la tarde de mañana no lo sabéis también lo pondré en estreno por si alguno quiere pasarse por ahí y verme vamos a ir a ver así un poquito pues nada un placer volver a estar aquí con vosotros chicos volvamos a los campos de batalla e iré intentando meter juegos nuevos e ideas nuevas que tengo para el canal hay una que me encantaría hacer pero no veo la la forma técnica de lograrlo pero bueno de eso ya os iré comentando así que ya sin más se despide pavía desde cantabria